Izuru si tiene que salir a proponer mucho más y creo que la experiencia de Onflick si puede chocar en contra de Grel. No creo que a All Knights le falten herramientas para pelear, pero que otra vez salgan a hacer un 3 a 0, 3 a 1, estaría complicado. Creo que lo más importante que tenemos que agarrar al hacer es el tener más confianza en otros mismos y buscar siempre pelear. Hubo muchas oportunidades que pueden ser tomadas y no las tomamos, entonces más que nada eso, buscar ser más agresivos. Pelear sin a bote está complicado, Onflick va para adelante, no le importa la carencia de su tira a Dolly, puede llegar a ceder, no se muere, es una guerrilla, lo que se cura. Giddle se va a terminar entregando en sacrificio para que el resto del equipo haga algo perfeccionado y no lo van a conseguir. No body va a ser el siguiente en caer, doble asesinato para Kaze. No siento que sea la fuerza del odio, es más que nada nunca rendirse, o sea, nunca tirar la toalla, aunque te va mal, tienes un mal split, tienes un mal todo, como que seguirlo intentando, porque en algún momento los demás se van a quebrar. Línea de dragado, lo enganchó de milagro a Kaze, el tema que lo trae para él, con la onda de choque, ya se queda con la baja, ¡oh, el entrado del Wombo Combo! Espectacular de All Knights, para quedarse con las bajas, doble asesinato para Trigo. Creo que lo más importante para nosotros es sí enfocarnos en nosotros mismos. Sabemos que si queremos ganar la liga, le tenemos que ganar extra la liga de R7, entonces nos tenemos que adaptar mucho a mejorar y poder sacar el victor de ellos. Sinceramente, a la mitad de la speed sí sentí mucha presión. Ellos no me conocían, no nos encontramos, por así decirlo. Entonces, ese rol mío de presionarlo, de estar diciendo, no, tienes que hacer esto o aquello, tal vez fue un peso muy grande para mí, y con el tiempo que me fueron conociendo y fuimos como que jugando, etc., como que empezaron a entender, más o menos, que no lo hago por joder, sino porque realmente tengo fe en ellos, y tengo fe en todos en que podemos mejorar y en que podemos lograr un buen equipo, y siento que se notó mucho estas dos series. Creo que sin lugar a dudas empezamos a jugar más como equipo, y en las fights empezamos a estar todos en la misma página, nos va a empezar a ver mucho mejor en play. La verdad es que saquen todos los juegos que tienen, yo sé que también es un equipo muy pasional, porque yo estuve ahí, yo los conozco y los quiero mucho, entonces espero que literal saquen todo lo que tengan, nos enseñen así todas sus jugadas, que nos enseñen toda su evolución, que nosotros vamos a hacer lo mismo. ¡Suscríbete al canal!